Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pijibay, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz, esto saliva, lastra y rusita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Bienvenidos amigos televidentes a una edición más de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. Bueno, hoy estamos haciendo un reportaje especial dedicado para todos ustedes, a continuación un video musical. Nicaragua de mil maravillas, llena de belleza y luz, Sos fruto del amor, ángel de vida, me das hermosura y fe. Compartiendo siempre buenos días, con tu pueblo bueno, linda Nicaragua, Nicaragua, te amas sinceramente, mi corazón. Vos tenés sabor a madrugadas, tus playas serenas, para el luna llenas, recibiendo al sol. Sos canción de amor, de vida nueva, sos canción morena, sos canción del cielo, mi patria y mi hogar, por eso hoy. Vamos a cantar, vamos a cantar, por todo lo bueno que la vida nos da. Vamos a bailar, con la luz del sol, canta Nicaragua tan llenita de amor. Un día lleno de amor, revolución, revolución. Un día lleno de amor, revolución, revolución. Un día lleno de amor, revolución, revolución. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí. Orgullo de mi nación, donde crecí, donde crecí. Orgullo de mi nación, donde crecí, donde crecí. Y orgullo y libertad, hagamos hoy, revolución. En Nicaragua hay amor, 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 hay tanto amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Este cuadro universitario que estaba abandonado como por 20 años, hace 10 años más o menos que yo la retomé, sacamos 12 números nada más, después hace unos 3 o 5 años que ya dejó de publicarse por falta de recursos, pues lamentablemente. Pero tratamos de hacerla un poco para promover la parte de los pintores lioneses, este es un cuadro mío, este es un cuadro de otro pintor de León, este es otro cuadro que hice yo hace mucho tiempo, porque como no pagaban por las portadas, entonces no cualquiera la hacía de forma gratis. Después se consiguió un dinero, pues ya se le pagaba a la gente la portada, este es de un fotógrafo lioneses, este también de mismo fotógrafo, este es de un pintor lioneses de Bayoflores, que pinta muy bien, y este es un fotomontaje de un fotógrafo también de León. Entonces pienso que algo así se puede hacer aquí en Estelí, promover revistas donde la portada sea una pintura de un esteliano, escribir lo que escriben los estelianos también, publicarlos, darlos a conocer. Lógicamente con una revisión de la calidad del trabajo, por cuestiones técnicas y para que sea también una revista, también no una revista indexada, pues, pero sí que valga la pena leerla, recopilar, por ejemplo, los mitos y leyendas de Estelí, que son bastante conocidos en el arco popular, pero que a través de revistas, tal vez a lo mejor este Quinto Sol, que la promueve Estelía ahora, no sé si todavía la sacan de esa revista, el esteliano, que ha promovido ese tipo de actividades, pues, a lo mejor por medio de ellos, creo que se puede hacer la promoción tanto de la pintura como de la literatura del norte. Claro que sí. Además de eso, los tres libros de cuento que tenés, que me recuerdo el mundo de agua, ¿verdad? Y estás siempre escribiendo constantemente. Contame, me encantó eso de la inspiración porque es la disciplina. De hecho, cuando entrevisté a un escritor, Tico, que de hecho ha ganado muchos premios, me decía, no, hay que ser el campesino de la literatura, levantarse desde temprano y tener esa disciplina. Esa es la inspiración. Así que yo te felicito. De hecho, me encanta entrevistarte porque conozco a Mauricio desde la universidad y sé lo disciplinado que es y sobre todo talentoso. Así de que es válido esa referencia de la disciplina con que siempre trabajaste y siempre fuiste admirado por tus compañeros por eso también. Sí, yo creo que uno se gana eso porque el problema también es cuando uno estudia mucho y estudia y estudia, se da cuenta al final que nada sabe o más necesita saber. Y uno nunca puede ser tampoco todólogo. Yo así le digo, le decía también a los alumnos de la facultad, le decía, un odontólogo, un médico, ya no puede hacerte todo. Entonces, ya un pediatra, por ejemplo, ya no resuelve. Ya tiene que ser un cirujano pediatra, un otorrino pediatra, una subespecialidad para poder resolver. Porque ya la ciencia está avanzando más, la información es mayor, las enfermedades son más, los fármacos cada día salen más fármacos. Entonces, uno tiene que estar preparado y sacar especialidades y darle respuesta mejor, en este caso, a los pacientes, de resolver mejor el problema. Porque, por ejemplo, alguien que hace cirugía todos los días va a ser mejor que el que hace una cirugía cada mes o cada año. El que resuelve problemas de salud, por ejemplo, en caso de odontología, un endodoncista que hace sacar el nervio, o sea, hace endodoncia todos los días lo va a ser mejor que alguien que haga por allá algún tipo de trabajo de esa forma. O sea, pues, un brutesista o un macilofacial. Tiene que especializarse. Yo creo que también en la pintura, yo no estoy de acuerdo con algunas personas que dicen, yo escribo y que la crítica se encargue de interpretar lo que yo escribo. No, uno tiene que saber lo que escribe. Si yo escribo un cuento, tengo que saber qué cosa es un cuento. Si yo escribo una novela, tengo que saber qué es una novela. ¿Qué característica tiene la novela? ¿Cuánto personaje tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser el...? Y más ahora, pues, con esto del periodismo, si ustedes se fijan en los periódicos o en las revistas estas, ya no sacan aquella información tan larga, ¿no? Porque a la gente no le da tiempo de leer. ¿Por qué pegan las redes sociales? ¿Por WhatsApp? Por lo mismo. Pero eso es lo que nos tiene que interesar ahora. Por eso es que pegan duro los libros de cuentos y los cuentos cortos, los minicuentos o microcuentos, como le llaman ahora. Ya la novela aquella es larga y ya casi nadie la quiere leer. De hecho, ahorita está de moda, doctor, también los libros por internet. Entonces, pero es válido. Siempre nos hacían esa controversia. ¿Qué es mejor, un libro así en físico o un libro bajado en PDF en internet? Entonces, yo siempre dije que mejor era un libro y leerlo así en físico, porque saborearlo, tenerlo, la pastita, es como más rico, pienso yo. Esa es mi opinión como escritora también, pero no una opinión como escritor. Sí, yo, o sea, de forma personal, yo pienso que el libro impreso nunca va a ser superado por la mejor red social. Desde el punto de vista de, como vos decís, que tiene que ver el contacto, el meterse a los personajes, el poderlo leer en cualquier momento. Porque uno tiene que estar en la computadora o en la tablet o lo que sea, viendo ahí hasta que también se ha descubierto que da muchos problemas por las relaciones. En el futuro, con algunas enfermedades que a la larga, pues, van a ser estudiadas. Pero no hay una interacción tan personal o tan personalizada, más bien, con los personajes que con el libro impreso. Uno lo saborea, lo toca, sentir el olor al papel, a la tinta y meterse en los personajes, eso yo creo que no tiene precio. Sin embargo, no podemos estar ciegos también a las redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos llegar a los jóvenes? A través de las redes sociales. Publicar un cuento corto, publicar una poesía en las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook. Porque se ha hecho rico Amazon, por ejemplo, porque ha visto ese potencial y lo vende desde el punto de vista económico, lógicamente. Pero nosotros, si lo vemos desde el punto de vista literario, de promover lo que hacemos, no va a llegar lo mismo a través de las redes sociales a mil usuarios, a 20 mil usuarios, a un millón de usuarios, que un libro publicado. Que además de ser caro, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nosotros teníamos problemas con los libros, que siempre ha sido caro, lógicamente. Y entonces lo que hacíamos era, nos reuníamos un grupo de 10 personas, 10 chavalos, y comprábamos un libro, por ejemplo, de García Márquez, Isabel Allende. Y entre todos, todos lo leíamos, después lo rifábamos, lo rifábamos entre todos. Yo nunca me saqué un libro, pero lo leí todo. Y yo creo que esa es la forma. Ahora con las redes sociales, que es un poco más barato, yo creo que darse a conocer es eso. Y a lo mejor también disfrutar de lo que es leer un buen libro y buscando precios asequibles. Claro que sí, queremos ya, para finalizar, felicitarlo y que nos hable un poco sobre sus influencias, tanto en pintura como como escritor. ¿Quiénes han sido sus grandes influencias? Bueno, en la pintura, como cuando uno es autodidacta, se basa en lo que lee, en lo que ve, algunos talleres que recibí aquí en Tlapacali, con Vallardo, con Donaldo Tamirano, por ejemplo, Hilario Valenzuela. Sus características técnicas, que es un solo plano, que no hay perspectiva. Y así se debe pintar. No alguien lo va a interpretar, ah, este es impresionismo, ah, este es cubismo, este tal cosa. Uno tiene que saber lo que está haciendo en la pintura. Y lo mismo también pasa en la literatura, que hablaba, diferenciar un cuento, una novela o la poesía. Hasta la forma de, porque muchos dicen el párrafo de tal poema, y no existen párrafos en el poema. O lo contrario, pues, o saber cuándo termina la poesía y cuándo comienza la narrativa. Porque hay muchos que dicen que la narrativa es narrativa y la poesía es poesía. O sea, no, hay mucha narrativa, hay muchos cuentos que llevan poesía. Porque tienen ritmo, tienen cadencia, tienen musicalidad, que es lo que debe tener una obra de arte, en este caso la poesía. Y la narrativa no está exenta de esa. Es cierto, no existen las musas. O sea, para mí, es el de la mitología griega, pues, pero sí existe esa, la calidad del trabajo y saber lo que uno está haciendo. Lo mismo pasa también en la pintura. Bueno, yo le llamo a esto, a lo mejor no van a estar de acuerdo, a algunos críticos, semicubismo, porque es un poco la mezcla, para mí, muy influenciada en esa época por Picasso. Porque muchos creen que Picasso era, como muchos surrealistas, o como muchos cubistas, en este caso, que pintaban cosas así, como salidas de ahí, con la mano, así, a ver qué salían. No, él pasó por la etapa rosa, la etapa azul. Y a los 16 años, él mismo dice, a los 16 años yo pintaba como Miguel Ángel. A los 80 años pinto como un niño. Porque el niño no tiene esa, como tiene esa inocencia, pues, de pintarlo y ser genial con lo que... Como uno le dice a un niño, ¿qué ves aquí? Y te dice, veo como el principito, veo un elefante. Y a lo mejor un adulto no lo ve porque ya está prejuiciado por tantas cosas. Y la pintura es eso. A veces uno dice, pero ¿cómo puede ser arte? Hay unos cuatro garabatos, pero hay que ver la trayectoria de ese pintor para poder llegar hasta ahí. ¿Y qué interpreto? Porque el cuadro a veces no es necesario lo que el pintor exprese. Yo puedo tener una cosa por la cual fue creado este cuadro. Pero lo que más vale para mí es lo que interpreta el que está observando la pintura. Por ejemplo, en el caso de esto, hablando de Picasso, hay una anécdota que yo la leí por ahí en una revista. De que estaban discutiendo dos personas que estaban viendo su obra. Y uno le decía, llaman a Picasso, tenemos un dilema. Dice, yo pienso, dice uno, de que lo que usted quiso decir aquí es la vida. La persona vive, dice, y está ansiosa por seguir adelante, por vivir. Y él dice que no, que es la muerte. ¿Usted qué piensa? ¿Ve que es la vida? Sí, le dice, eso es. No, dice, yo no estoy de acuerdo. Para mí que es la muerte. Porque este, por ejemplo, este ángulo que se ve aquí en esta obra, significa que es el inframundo, que para mí que es la muerte. ¿Verdad que eso es? Sí, eso es. Entonces, la interpretación de cada quien en la obra. O a veces, por ejemplo, lo que pasa mucho en la escritura, una vez le preguntaron una pareja, Sergio Ramírez Mercado, que escribió un libro sobre mentiras verdaderas. Cuando es novela, cuando es cuento, ya se sabe que es ficción. Y muchos creen que eso es cierto. En la literatura, lo que uno escribe, estando dentro de la obra, eso es verdadero. Pero es una ficción, porque puede ser que no exista. Alguien, por ejemplo, que salga volando, nadie lo va a creer. Pero sí lo puede creer en el cuento, que el lobo se comió a la abuelita de Capricita Roja, por ejemplo. Y lo entiende así, pero a la hora de interpretarlo es otra cosa. Entonces decía Sergio Ramírez que una vez que estuvo hospedado en una familia, estaba discutiendo con la esposa en uno de sus libros, que escribe de que el cerebro de Darío, al doctor Calé de Baile, que fue el que atendió a Darío cuando estaba en su agonía, y le sacó el cerebro, dice que lo agarró en las manos, se le cayó y comenzó a rodar. Y todo el mundo quería agarrar el cerebro de Darío con la cuneta, todo lleno de arena. ¿Verdad que eso pasó? Dice, porque vos te entrevistaste a un periodista. No, le dice eso, fue coherencia mía, como te voy a ocurrir de que el cerebro de acá... Pero en la novela es cierto, pero es lo que él llama mentiras verdaderas. Uno cuenta algo y hace creer al escritor que eso así es. Hay gente que llora leyendo algo, ¿por qué? Porque toca sus emociones, porque lo hace real. Un poema no es de una persona, yo no escribo para mí. Todo un escritor que escribe poesía, escribe para los demás, para la otra persona. Si lo toca, consigue la poesía. Si no, no, es un simple escrito, que no tiene ningún sabor ni genera ninguna emoción. Bueno, ya para finalizar queremos felicitar al doctor Mauricio Rayo y queremos que nos hable sobre sus futuros proyectos. Sabemos de que es un gran artista, que está en Esteli, su cuna natal y que hay para más para el doctor Mauricio Rayo. Bueno, en la parte artística, bueno, en la parte profesional, yo creo que también ayudar a las personas a hacer lo que yo puedo hacer. Después, yo tengo una especialidad en periodoncia, entonces podría ayudar en ese sentido a los estelianos que no tengan que ir a León, a Managua, a hacer la cirugía. Se la pueden hacer aquí, contactando con algunos odontólogos que me conocen. A nivel, en este caso, de la parte artística, pienso seguir apoyando a la Casa de Cultura con las exposiciones que hagan a través de Moreno, el mismo Bayardo Gámez. Para ver qué se puede hacer por hacer más exposiciones, promover la parte de la pintura o la arte plástica. Porque también a mí me gusta mucho la fotografía. Yo gané dos premios nacionales de fotografía en el 87 y en el 89. Y también me gustaría tomar fotografías aquí del norte y promover la parte esta del turismo a nivel nacional. Por otro lado, en la parte literaria, seguí trabajando con la Fundación Roberto Loaiziga. Hace poco hicimos ahí en su casa un taller sobre poesía impartido por un amigo mío panameño que se llama David Robinson. Vino aquí sin cobrar ningún centavo ese tallercito que le gustó mucho a las personas que estuvieron ahí. Porque rompe lo convencional y creo que ese tipo de talleres puede mejorar la calidad de los puestas estelianos. Y seguir dando talleres de cuentos. En este caso, que es lo que yo más manejo o manejo de mejor forma. Y ayudar en lo que sea posible. También tengo algo que hacer en el aspecto de este... Porque cuando uno trabaja en este tipo de cosas, es sensible también a muchas situaciones que se dan, por ejemplo, con los viejitos. Yo trabajé como 10 años en el asilo de ancianos de León. Llegaba a dar consultas gratuitas a ellos. Porque a ellos lo que necesitan es mucho cariño, mucho amor. A veces los llegan a abandonar allí. No sé si aquí en Estalí pasa lo mismo, pero en León hay personas de mucho dinero que venden las casas. Se van a Estados Unidos, se van a otro lado y llegan a los viejitos. Y ellos creen que 200 dólares que le pagan al asilo, con eso van a resolver el problema para toda la vida. Y no se imaginan que ellos van a llegar a ser viejitos también. Entonces yo creo que hay que apoyar a esa gente que más que medicina, más que dinero que necesitan es mucho cariño. Visitarlos, porque todos vamos a llegar a eso. Entonces también incentivar a alguna gente que pueda dar un... Yo creo que a un médico, a un odontólogo, no le va a quitar un... Regalar un poquito de su tiempo. Además, a uno lo formaron para eso, para servir. Y puede apoyar con un poquito. Puede llegar a dar algunas consultas, buscar medicina, buscar ropita. Cosas así que puedan ayudar a llevar una mejor calidad de vida a estos ancianos. Y felicitar a Estelí, pues no solo por el clima, la temperatura, sino por el clima familiar que siempre tiene. Y hay que seguirlo potencializando. Bueno, gracias. Ha sido un placer entrevistar al doctor Mauricio Rayo, escritor, escultor y pintor de la ciudad de Estelí. Bueno, de hecho me encantó. Y vamos a seguir en otras entrevistas con él ahora que coincidimos aquí en la ciudad de Estelí. Esto ha sido El Soy Nica. El Soy Nica. Bufet Llamarada del Bosque te desea un feliz y próspero año nuevo. Y te recuerda que pone a tu disposición sus servicios de alimentación, atendiendo desayunos y almuerzos. De 6 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado. Dirección Estelí, Super La Colonia, 2 cuadras al este. Ocotal, costado sur del parque central. Teléfonos 2713-2490-8614-7747. Atendemos todo tipo de eventos especiales. Llamarada del Bosque, calidad al mejor precio. Textiles Honey. Ofreciéndoles telas para uniformes. Cincatex original de la manzanita. Lámina. Clasitex original. AAA.com. Lino Tequiro. Del original. Dacron Tico. Pesado y liviano. Dacron americano. Y Dacron chino. Estamos trabajando con diferentes colegios. Divine Mercy School Bilingüe. San José Calazán, Bilingüe School, Impact, El Principito y muchos más. Síganos en Facebook como Textiles Honey. Textiles Honey. Horarios de atención. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Domingo de 8 a 2 de la tarde. Estamos ubicados de óptica Matamoros, 20 barras al sur. Para cualquier pedido al 2713-7621. Celular y WhatsApp, 8829-7712, 8941-0236, 8446-9852. El regreso a clase llegó a Textiles Hansa. Ofreciéndoles una gran variedad en telas para confeccionar los uniformes. Tenemos disponible Cincatex de la Manzanita, Lámina, Clasitex, AAA, entre otras. Para las blusas, Dacron Tico, Dacron americano y Dacron Nacional. También les ofrecemos telas para blusas, vestidos, faldas y otras. Para vestidos de 15 años y bodas. Aplicaciones, hilos y mucho más. Horarios de atención. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y domingos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Dirección, Payles, media cuadra al norte. Celular, 8446-9852. Uñas acrílicas Estelí. Especialistas en aplicación y cursos de uñas acrílicas. Brindamos los servicios de pedicure, manicure, uñas acrílicas, decoraciones, gel, venta de productos acrílicos. Contáctenos al celular y WhatsApp 8606-3803. Búsquenos en Facebook. Uñas acrílicas Estelí. De regreso a clases. Variedades Hanin. Te invita a su gran feria escolar. Con un amplio surtido en mochilas y artículos escolares. Al por mayor y al detalle. Visítanos. Su tienda Hanin. Le ofrece una variedad en ropa para toda la familia. Para toda la familia. Artículos para el hogar. Horarios de atención. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Domingo de 8 a 2 de la tarde. Estamos ubicados de Peiles Media al Norte. Para cualquier pedido al 2713-7621. Celular y WhatsApp 8829-7712. 8941-0236. 8446-9852. Visítenos. Le esperamos con los precios más bajos de todo el norte. De todo el norte. En este regreso a clases, variedades Hanin. Te invita a su gran feria escolar. Con grandes descuentos, visítenos. Variedades Hanza. Les ofrece a su amable clientela un amplio surtido de mochilas. Para este regreso a clases, en todas las marcas y tamaños. Totos, Deltas, Nike, Adida, De Cuero a Pomac, Cruz Blanca. Y para los reyes del hogar, tenemos cunas, coches, andaribeles, brinca-brinca, triciclos, juguetes, carritos. Y sin faltar, los electrodomésticos para nuestro hogar. Les ofrecemos licuadoras, arroceras, planchas, batidoras, procesador de alimento, sanduichera, olla de presión, freidora. Y para sus viajes, también les ofrecemos maletas, bolsos, carteras y mucho más. Y mucho más. Visítenos. Será un placer atenderles. Variedades Hanza. Con los mejores precios del norte, al por mayor y al detalle. Horarios de atención. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Domingo, de 8 a 2 de la tarde. Estamos ubicados de óptica Matamoros, 20 varas al sur. Para cualquier pedido a los teléfonos, 2713 7621. Celular y WhatsApp, 8829 7712. 8941 0236. 8446 9852. Megaboutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece, gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia. Juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad. Brindándoles espacio y comodidad, al realizar sus compras. Estamos ubicados, de Catedral, una cuadra al sur. Megaboutique, número 1. Megaboutique, número 2. Frente al Super La Segovia. Teléfono, 2713 2689. Con descuentos, todos los días, en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Nicaragua, 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 Nicaragua. en la mayoría de mis vídeos siempre recibo comentarios como mi maquillaje no me queda igual al tuyo por más que lo intento es imposible seguramente tu cara se debe ver pastosa con tanto maquillaje o que utilizo photoshop en mis vídeos así que por eso decidí realizar este vídeo donde te voy a enseñar la manera correcta de cómo maquillarte eso sí quiero aclarar que cada paso que te voy a mostrar para mí es indispensable así que si tú decides obviar uno de estos pasos quizás esa sea la razón por la cual tu maquillaje no te quede igual al mío así que en esta oportunidad voy a estar utilizando estas 15 brochitas que es un set que lo puedes conseguir por internet de 15 vamos a comenzar por las cejas existen diferentes técnicas de cómo realizarla yo también manejo en mis vídeos diferentes formas de cómo hacérmela pero aquí vamos a explicar lo básico lo que quiero es que tú sepas cuáles son los pasos correctos de cómo debes de aplicarte tu maquillaje para que puedas notar la diferencia eso va a ser todo para comenzar para ir rellenando las áreas donde no tengamos vellitos luego de que rellenan las cejas para mí un paso súper indispensable es limpiar los alrededores porque así nos aseguramos de que la ceja quede bien precisa y definida tomó el corrector y lo voy a limpiar tanto por arriba como por abajo al comienzo y al final ahora tienen dos opciones difuminarlo con sus deditos o con una brochita ustedes lo hacen como mejor les convenga en este vídeo les voy a enseñar es lo básico el paso a paso de cómo debes de realizarlo sin embargo existen millones de técnicas de las cuales después más adelante cuando ya manejes está a la perfección pueden implementar lo importante aquí es que tú puedas lograr un cambio con estos simples pasos otro punto importante es que de nada vale que te maquilles limpies tus cejas cuando ni siquiera te las depilado y algo que quiero aclarar es que las cejas no son iguales ellas son como primas una puede ser más redondeada otra más larga otra con más pelitos así que uno lo que hace es tratar de llevar la forma natural y ponerlas lo más parecido posible aunque nunca van a quedar igual ahora para pasar con las sombras quiero aclarar que yo siempre coloco crema hidratante antes de comenzar un maquillaje quizás no lo vean en cámara porque si no el vídeo sería muy largo pero siempre deben de hidratarla quizás esa sea una de las razones por la cual su base de maquillaje se les cuartee no les quede con una bonita terminación hay también es súper importante que se laven la cara antes de comenzar cualquier maquillaje porque si tienen sudor tienen resto de maquillaje anterior obviamente que su cara no va a quedar bonita no va a quedar con un acabado bonito quiero explicar brevemente por qué yo realizo mi maquillaje en estos pasos o sea primero la ceja después los ojos y después la cara cada maquillador tiene su técnica y su forma de trabajar pero la que a mí me ha funcionado y la que pienso que es más efectiva es esta corres menos riesgo de dañar tu maquillaje ya que cuando realizan la ceja tiene que ser muy precisa y muy detallada de no pasarte y manchar la base igualmente sucede con la sombra hay hay veces que las sombras son muy polvosas y tienden a caerte en la cara si tuviesen la base que se te dañaría el maquillaje porque ya lo manchaste voy a aplicar corrector en todo el párpado de mi ojo cuál es la razón primero si tiene hiperpigmentación hay personas que a veces las ojeras se le pone arriba también oscuro cambios de tonalidades si se te nota alguna venita así que con el corrector logramos unificar un tono parejo y esto va a ayudar a trabajar muchísimo más fácil las sombras a que te duren más tiempo prácticamente estamos creando un lienzo en blanco para poder trabajar más cómodo así que después de esto lo que vamos a hacer es esparcirlo perfectamente difuminarlo y luego vamos a pasar a sellarlo ahora lo voy a pasar a sellar esto lo pueden hacer con una sombrita con un polvo traslúcido esto lo que va a lograr es que nuestro corrector no se mueva del lugar y podamos comenzar ya que sellamos ahora lo que voy a hacer es un maquillaje bien sencillo y para las chicas principiantes esto es algo indispensable no vamos a realizar un delineado porque ya eso requiere mucha más práctica pero con esto si vamos a lograr a que no se pasen cuando se aplique la sombra y que le quede un acabado bien bonito así que lo que deben de hacer es aplicarse su cinta adhesiva debajo de las pestañas inferiores voy a utilizar esta paletica de la marca de milenio tiene muy buena pigmentación se consigue en farmacia y no es tan costoso y voy a aplicar este tono como color de transición el tono de transición lo que va a lograr es que no te quede una línea marcada de que de un mejor degradé de colores cuando te apliques sombras en el párpado móvil y que tenga un mejor acabado ustedes ven esta línea que tienen aquí bueno lo vamos a aplicar justamente allí y lo deben de hacer en movimientos circulares para que se vaya difuminando a la vez si no tienes otra brochita haz el truquito que te enseñe utiliza cinta adhesiva lo das movimientos circulares quitas el exceso de sombras y la puedes utilizar con otros tonos y para darle un poco más de profundidad voy a utilizar este marroncito oscurito y lo vamos a aplicar en la parte externa del ojo y ahora voy a tomar este doradito pero traten de aplicarlo con un pincel sintético y humedecerlo y vamos a poner nuestra brochita así y lo vamos a difuminar el marroncito con el doradito para que no quede una línea marcada y se forme un degradé y listo ese sería todo el maquillaje ahora como paso opcional pueden aplicar pestañas postizas o nada más enchinarlas y aplicar máscara de pestañas si ustedes lo que desean es aplicar pestañas postizas y no saben tengo un vídeo en mi canal donde te explico el paso a paso y ahora lo que voy a hacer es retirar la cinta adhesiva y se puede ver perfectamente como si hubiese realizado un delineado pero fue la maravilla de la cinta ahora vamos con lo que sería la cara voy a estar utilizando este primer de la marca de nyx a mí me gusta mucho hay unas que no les gusta porque es así como pastoso pero lo tienes que aplicar justamente donde tienes los poros dilatados dar movimientos circulares y esto va a ayudar a que los poros se minimicen y que cuando te apliques tu base tenga un mejor acabado algo que también quería mencionarle es que muchos me preguntan cómo hago para tener la piel de porcelana cuando me aplico la base y una de las cosas de las cuales quizás ustedes no saben es que para poder lograr una piel de porcelana yo me tengo que depilar la cara no es lo mismo maquillarte en el brazo con todos los bellitos a maquillarte en el área donde no tienes bellitos quizás ese sea también una de las cosas o de las razones por la cual a ti te quede la base pastosa voy a pasar a corregir mis ojeras y este es un paso que a mí me gusta hacer porque si tú sufres de ojeras a veces podrás notar que te aplicas la base y te queda todo parejo pero aquí en esta área te quedan más oscuras y se notan aún más entonces en vez de cubrir tela lo que hiciste pues resaltar las más por lo tanto si tus ojeras son oscuras lo que tienes que hacer es neutralizar el color y para nosotros neutralizar la tienes que utilizar un corrector de tonalidad naranja solamente los aplicar donde tiene la zona oscura ahora voy a pasar a picar mi base y es importante aplicar una base de alta cobertura porque si no no vas a lograr tapar todas tus imperfecciones y por ejemplo el corrector naranja no se va a cubrir si no utilizas una base de alta cobertura hay bases que se sienten muy pesadas hay otras que no todo depende de tu gusto y de tu preferencia y cómo se tiene que aplicar primero a toquecitos regándola por toda la cara y después con movimientos circulares ahora voy a pasar a aplicar el corrector voy a utilizar el mismo que utilice para el párpado y lo voy a aplicar en forma de triángulo invertido de este modo sería el triángulo invertido cierto pero a mí me gusta llevarlo un poquito a las aletas de la nariz porque de este modo voy a lograr a caminar y se vea más respingado sea más finita si tú tienes muchas líneas de expresión debajo de los ojos entonces no te recomiendo que lo llegues hasta aquí arriba sino justamente debajo de la ojera porque si no el corrector se te va a quedar allí y en vez de ocultar esa línea de expresión lo que vas a hacer es marcarlas aún más y el labial que voy a estar utilizando va a ser este de la marca de ELF que es un color bien neutro, bien nude porque quiero hacer un maquillaje sobre así que bueno chicas esto ha sido todo por el video de hoy como les mostré estos son los pasos que para mí serían indispensables hay muchísimas técnicas distintos tipos de maquillaje que se pueden hacer en los ojos pero esto es como lo básico como lo que ustedes deben de saber para poder lograr esa transformación con el maquillaje espero que te haya gustado muchísimo estos consejos te envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video ¡Hola! Yo soy Daniela Núñez Dodero, autora del blog The Velvet Secret y este espacio es La Prolongación El día de hoy veremos looks para San Valentín, lo celebres o no, inspírate en estos outfits para esa fecha o para otra al final del día tú decides qué usar y cuándo usarlo Look Relax Si tienes un plan relajado, casual o una cita en la playa busca algo cómodo pero chic para destacar sin mucho esfuerzo Puedes lograrlo usando un maxi vestido delgado de un color fuerte como el rojo o vino para hacerle honor a esta fecha especial Utilizarlo con accesorios delicados y finos para crear un balance visual apropiado y no restarle protagonismo a la pieza principal del look Combina este outfit con tacos o zapatos chatos Eso dependerá del lugar o donde vayas o cuán cómoda o estilizada quieres verte Smart Casual Si tienes un plan para ese día que implica verte más estilizada, profesional o parcialmente arreglada un look como este será perfecto Acuérdate que los colores claros no solo dan luz sino también transmiten confianza y seguridad Si lo usas como un total look podrás lograr una armonía visual y estilizar tu figura En este caso yo le agregué una cartera de color para romper y para que se vea más divertido y juvenil Puedes optar usar tacos transparentes como yo lo hice o utilizar los tacos o zapatos que te hagan sentir más cómoda en general La idea de este look es que te sientas cómoda pero que también transmites de que estás arreglada y que se te vea super chic Miren los looks variantes de este tipo e inspírate Elegante y chic Si tienes una cita elegante ese día, así sea una de las primeras o con el amor de toda tu vida Es hora de ponerse sensuales Qué mejor día que San Valentín para sacar esa feminidad y utilizar este vestido que dibuja tu figura de una manera sexy pero elegante Mostrándolo necesario para jugar y provocar Claro, ojo, si ese es tu fin Este tipo de outfits es el matador El que te llevará a la mirada de todos y el que hará que tu cita no te quite los ojos de encima Este tipo de outfits lo debe llevar una mujer muy segura de su sensualidad y con mucha confianza de sí misma en general Para poder darle la actitud que merece este tipo de look El día del amor también es para disfrutarlo entre amigos y reforzar lazos de cariño con ellos Por eso, si es que te vas de fiesta en nombre del amor, prepárate para estar regia esta noche Utiliza prendas diferentes y no el típico short con polo que usas todos los fines de semana para salir Acentúa tu silueta y juega con los colores en este outfit En mi caso, escogería una falda mini cruzada que está de moda y un top que balancea mi cuerpo de manera armoniosa Si tienes poco gusto, este look te quedará genial Y si tienes mucho gusto, opta por usar otro color en la parte superior que no le aumente tanto volumen Nuevamente, los accesorios son complementarios y no protagonistas en el look Y ojo, un tip para ir de fiesta en tacos y no morir en el intento Es utilizar unos con plataformas y con un taco grueso Ojo, que también es opcional no utilizar tacos para ir de fiesta Ahora mira las variaciones de looks de fiesta hasta para las que están en la época de invierno Si esta fecha no significa mucho para ti y tu plan es simplemente salir a comer con tu amiga O ir al cine o quedarte en la casa de tu enamorado todo el día Entonces ponte algo cómodo y relajado sin mucha producción de por medio Lo que sí te recomiendo es usar una pieza que sea distinta Ya que sea como sea, es una fecha inusual y puedes sacarle provecho a esa blusita o top que nunca usas O ese pantalón que aún no le encuentras una fecha especial para usarlo Bueno, te cuento que hoy es el día Yo opté por un jean súper cómodo, un top con mangas anchas y unas sandalias bajas Es un look effortless por donde lo mires Y bueno, eso fue todo por el video de hoy Espero como siempre que les haya gustado Bueno amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su revista Nicaragua Un tesoro por descubrir, espero que usted la haya pasado de lujo como nosotros Los invitamos a sintonizar su revista sábado y domingo 7 de la noche y los jueves a las 6 de la tarde su cita perfecta Ay Nicaragua, Nicaraguita, mi cogollito de pijibay Mi pasión se enterro en el surco de pijibay Mi pasión se enterro en el surco de tu querencia Como un granito de pijibay Como un granito de maíz Esto saliva la estre y dulcita Como la savia del marañón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón